Buenos días con Jairo, ya llegó el sabor Allá Barranquilla ¿Cómo sabe usted si está en la fiesta de un barranquillero? La mamá del niño aprovecha para ponerse ese día todas las joyas que no se pone durante el resto del año Y claro, no puede faltar la cadenita de oro para el niño con un crucifijo incluido, eso sí, no puede faltar Ajá, sí señor Y el peladito está cumpliendo su primer añito El menú que prepara la mamá es arroz con pollo y ensalada rusa Y el papá, 10 cajas de cerveza águila y unas cajitas de ron Eso nunca puede faltar Identifica que está en el cumpleaños de un barranquillero Y como todo buen barranquillero, te voy a recordar los 10 mandamientos del buen barranquillero Santificar los carnavales de barranquilla No perder el acento aunque vivas en otra tierra o te vayas de viaje Amar al junior sobre todos los equipos del mundo así vaya perdiendo Saber que la luna de barranquilla es una cosa que maravilla Hacer caso omiso a quienes dicen que somos unos costeños flojos Al que te diga eso, extiende una invitación para que vaya a moler cemento a pleno sol a las 12 del día A ver que dice No perdonarle la vida a cuanta mojarra, butifarra, patacón con queso, mango verde con sal o arepa de huevo se te atraviese Saber que la maicena no es solo para hacer papillas o coladas sino para tirarla también en el carnaval No perder el bailao o el paso costeño aunque el son sea desconocido Sentirse orgulloso de que en esta tierra venden alegría con coco y anís Adorar al mar aunque esté estrepado en una montaña ya por cualquier parte del mundo Dar rienda suelta a todo el mal genio caribeño cuando alguien hable mal de nuestra querida tierra Respetar la cumbia sobre todo los bailes del planeta, la cumbia es lo primero Disfrutar de la playa, brisa y mar que es lo más bello de la tierra mía Pelear por una ropilla, una bolita de coco, un bolleyuca con queso, un cucayo o una fría Conocer el significado y uso perfecto de eche, añoñi, ñapa, ira, ajá y qué, huepa, je Aunque te toque emigrar, no olvidarte nunca de tu tierra, al olor de la guayaba y las brisas de diciembre Cuidar, amar y respetar a Barranquilla hasta que la muerte nos separe Mandamiento del buen barranquillero